Música Feliz fin de semana le ofrece Cactaucla Colina, uno de los lugarcitos hermosísimos que nos encontramos Camino Antiguo a Guatemala, cuenta con un amplio parqueo Música Cactaucla Colina también ofrece bellos jardines donde usted podrá pasar un momento inolvidable Así como también un lugar para sus pequeñines, juegos infantiles para que ellos se puedan entretener de la mejor manera Música El sabor único de Cactauc lo ofrece Cactaucla Colina Usted puede pedir desde un desayuno completo hasta una parriada y quien se puede olvidar de los chorizos ahumados únicos de Cactauc Cactaucla Colina también ofrece su bungalow el refugio, un lugar donde usted puede ir a desestresarse totalmente Cuenta con amplios ambientes, sala, comedor, cocina, para que usted pueda llevar a toda la familia y tener un fin de semana inolvidable En Feliz fin de semana le mostramos lo mejor que tiene Guatemala y Cactaucla Colina es uno de ellos También su tienda Kalani donde ofrece todo lo que usted puede encontrar en Cactaucla para poder llevárselo a su casa En los amplios jardines de Cactaucla usted puede ofrecer sus eventos así como bodas, 15 años, graduaciones, todo lo que usted pueda necesitar lo tiene Cactaucla Colina Cuando vaya a Cactaucla Colina no se olvide de preguntar también de sus salas de eventos Cactaucla Colina ubicado en el kilómetro 31.5 carretera a la antigua Guatemala Teléfonos 7756 0759 y también al 7756 0760